Buenos días alumnos, hoy día martes vamos a ver el tema dos límites, está bien, límites de funciones. Vamos a aprender qué cosa es un límite, cómo hallar los límites, obviamente esto es fundamentalmente álgebra, también hay límites trigonométricos. A ver, el límite es una herramienta matemática, obviamente, que sirve para conocer el comportamiento de una función alrededor de un punto. A ver, vamos a explicar eso de ahí. ¿Qué pasa si yo quiero hallar, a ver, si yo quiero hallar f de 3? Esta es la función y esta es su gráfica, lo que está con rojo, ¿sí? Así que se comportan los puntos cuando los reemplazo aquí. Miren, ¿está bien? Ya, ahora, para llegar a esto, de esto, a la gráfica, hay que hacer este, hay que hacer un procedimiento que ustedes todavía no saben y no lo van a aprender en el colegio. Si no lo van a aprender, cuando estén en la universidad, cuando estén estudiando ingeniería y administración, van a aprender a graficar funciones. ¿Qué pasa cuando yo quiero hallar f de 3? Miren lo que sucede. Sería 3 sobre 3 menos 3 que es 0. Ya saben que todo número dividido con 0 no existe. 3 entre 0 no existe. No está definido. Y si no está definido, le sumo 1, no va a estar definido. Entonces, f de 3 no existe. Entonces, yo no tengo ni idea. ¿Qué pasa cuando f vale, cuando en vez de x pongo 3 en la función? Yo no tengo ni idea, ¿está bien? La única forma de tener idea de eso es graficando. Pero graficando, este, con una, este, hay unas calculadoras especiales que grafican, ¿está bien? ¿Por qué? Miren, ve. ¿Qué pasa cuando x es 3? Cuando x es 3. Primero, un ejemplo. Cuando x es 0, sale 0, 0. Si x vale 0, y vale 0. 0 menos 3. 3 entre menos 3, menos 1, más 1, 0. Bueno, ¿qué pasa si x vale 2? Si x vale 2, tiene un resultado la función. O sea, me sale negativa. ¿Está bien? Me sale un valor. Si x vale 2, sería 2 menos 3, menos 1. 3 entre menos 1 es menos 3, más 1, menos 2. Si x vale 2, la función vale menos 2. ¿Está bien? Pero si x vale 3, miren lo que sucede. Esto sería más síntota. La gráfica se pega al 3, pero no es 3. Nunca, eh, perdón, nunca puede ser 3 el x. Ya lo demostré aquí. Pero yo, ¿cómo sé sin graficar qué pasa cuando x vale 3? ¿Hacia dónde se acerca esa función? Para eso existen los límites, ¿está bien? Miren, a ver. Primero, vamos a analizar los límites laterales, ¿está bien, chicos? ¿Qué pasa cuando x tiende a 3? ¿Qué significa eso de ahí? Ya miren, vamos a ver. Primero, vamos a ver algo aquí, por aquí. Vamos a hallar el límite de la función f de x cuando x tiende a 3. ¿Está bien? Pero primero, tiende a 3 con un signo aquí. Eso significa que tiende a 3 por la izquierda, o sea, que se acerca cuando x es menor que 3. ¿Está bien? Aprenden esto de aquí. ¿Qué sería esto? A ver, ¿qué pasa cuando x se acerca a 3? 3 está aquí, ya lo tengo marcado. Una cosa es que te acerques a 3 por acá y otra cosa es que te acerques a 3 por aquí. Esto significa que x es menor que 3, o sea, que te vas a acercar por acá. Los menores que 3 están para atrás. ¿Qué pasa con la función? Imagínate que tú estás sobre la función cuando se va pegando a 3, cuando se acerca a 3 el x, pero en la función. Miren, se va acercando a 3, ¿ah? Quiero acercarme a 3, pero mira hasta dónde me arroja la función. Me arroja hasta menos infinito. ¿Qué pasa con la función cuando x te acerca a 3, pero por el otro lado, o sea, más por la derecha? ¿Está bien? Eso significa que el x es mayor que 3. A ver, x mayor que 3, los mayores que 3 están para acá. El x viene por aquí, desde el mayor que 3 hasta aquí. Miren, ¿qué pasa con la gráfica? Se va hasta dónde? Se va hasta arriba, hacia el más infinito. Como estos dos son distintos, entonces la conclusión es de que no existe el límite, entonces se dice así. No existe el límite cuando x tiende a 3, así a secas, como se dice, sin derecha, sin izquierda. No existe. No existe ese límite. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque me está llevando uno a un punto y el otro a otro. Me lleva el menos infinito y el más infinito. En los límites laterales quiere decir que no existe límite. Pero miren qué pasa con este valor. Vamos a analizar ahora un ejemplo cuando el límite exista. ¿Qué pasa con el límite de la función cuando tiende a... A ver, vamos a ponerle a infinito. A infinito positivo, obviamente, más infinito, pero por la izquierda. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la función cuando el x se va al infinito por la izquierda? Miren, acá está. Infinito por la izquierda. Más infinito, menos infinito, ya. Por la izquierda. O sea que el x va a ser menor que el infinito. Viene por acá. ¿Está bien? Viene por aquí. El x se va hasta el infinito. O sea, vamos a hacer ahora lo contrario. Ya no me voy para acá. Ya no me voy hacia 3. Ahora me voy hacia el infinito, pero por aquí. O sea, me voy hacia allá. Es como si la gráfica viniera por aquí, ¿no? Perdón, es el de aquí, porque me voy... Perdón, menor que infinito. Es por acá. Tiene razón. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando viene de acá? Miren, chicos. ¿Se va hacia dónde? Se va hacia 1. ¿Está bien? Miren. Se va pegando hasta 1. Entonces acá sería 1. ¿Y qué pasa con el límite de la función cuando el x tiende a x al infinito, pero más? O sea, por la derecha. Por aquí. ¿Está bien? O sea, viene por aquí. Se va para allá. Miren, ¿qué pasa cuando se va yendo hacia allá? Se va pegando hacia qué número. Hacia qué valor de la función. O sea, miren, miren esto de aquí. Miren esta asíntota de acá. Cuando el x va por acá, se va hasta el infinito. Se va hacia 1. Y cuando el x viene hacia acá, también se va pegando 1. Entonces, en los dos casos me sale 1. ¿Y qué conclusión sacan de los dos? Si en los dos casos me sale 1. Se saca la conclusión de que el límite sí existe. Y vale 1. Existe el límite cuando x tiende al infinito a secas, o sea, a más infinito de la función. Y eso vale 1. Lo cual no sucede con esto, ¿no? Acá no existe límite cuando el x tiende a 3. Pero acá sí existe el límite de la función cuando x tiende al infinito. Entonces, para que existe el límite, miren, acá me está aventando al más infinito y acá al menos infinito. Los límites laterales son distintos. Para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Eso vamos a ver ahora con otros ejemplos. ¿Está bien? He tratado de poner un ejemplo para que entiendan la noción del límite y para qué sirve. No se olviden, es una herramienta matemática que sirve para conocer el comportamiento de la función alrededor de un punto. Lo cual no lo puedo conocer aquí mismo. Si yo reemplazo, en vez de x pongo 3, a mí no me va a salir ningún valor. No me va a dar ninguna información. Pero si le aplico el límite, si me da una información, me dice que cuando me acerco por la izquierda, la gráfica se va al menos infinito. ¿Está bien? Y si me acerco por la derecha, se va al más infinito. Entonces ya está, chicos. Entonces espero se haya entendido. Ahora vamos a ver ejemplos, ejercicios, perdón, para hallar límites que vamos a usar todo lo que hemos aprendido en álgebra. Vamos a factorizar, a usar productos notables, división de Horner, Ruffini, vamos a usar todo eso. Ejercicio número 1, nos metemos de lleno a hallar los límites. ¿Qué pasa cuando x tiende a 9? Si lo reemplazamos, tendríamos 9 menos 1, raíz cúbica de 8, 8 menos 9, no pasa nada, podemos reemplazar fácilmente. En el primer ejemplo, nos están dando, en el primer ejercicio, prácticamente un límite simple, ¿no? Para reemplazar nada más. Dirán, profesor, ¿cuándo usamos límites laterales? Ahorita vamos a ver, vamos a volver a copiar el ejercicio, lo volvemos a copiar y solamente reemplazamos sin miedo porque no me va a salir 0 sobre 0, ninguna indeterminación. En vez de aquí ponemos 9, sería raíz cúbica de 9 menos 1 más 9 sobre 8 menos 9. Ya está, no me va a salir 0 sobre 0, el problema es cuando me sale 0 sobre 0. Bueno, acá me sale raíz cúbica de 8 más 9 sobre 8 menos 9, que es menos 1. Raíz cúbica de 8 es 2. 9 más 2 me sale 11. Entonces me queda 11 arriba y abajo menos 1. El menos v y se convierte en menos 11. Entonces este límite cuando x tiende a 9 sale menos 11. Un ejercicio simple. Ejercicio número 2. Me piden hallar el límite al infinito, miren, ve, cuando x tiende a más infinito de esta división de polinomios. Ya, acá vamos a ver una observación, vamos a ver una observación aquí y algunas propiedades del límite. Miren, no se olviden de esto de aquí. El límite de la función 1 sobre x cuando x tiende al infinito, ¿qué sería? ¿Qué pasa cuando divides 1 entre un número demasiado grande? 1 entre infinito se vuelve 0. ¿Está bien? Ya. Ese límite, este, vamos a usarlo aquí. Cuando tengamos límites al infinito busquemos que quede 1 sobre x o sus variaciones. ¿Cómo son sus variaciones? Miren, en vez de 1 arriba podemos tener 7. Si es 7 sobre x también es 0. Si es 7 sobre x cuadrado también es 0. ¿Está bien? Esas son sus variaciones. Si fuera x al cubo también sería 0. Si es x a la cuarta también sería 0. Porque el x a la cuarta se vuelve más infinito. Más grande, ¿no? Bueno, el infinito es inmensamente grande. No tiene fin. Ya, vamos a hacer algo aquí. Miren, vemos que el grado del polinomio de arriba es 3 y el grado absoluto acá también es 3. Vamos a dividir entre el mayor grado absoluto que sería 3, o sea, x al cubo. Dividimos a todos entre x al cubo. Quedaría el límite cuando x tiende a más infinito. Vamos a hacerlo por pasos, ¿está bien? x al cubo más 2x cuadrado más 3x más 4. ¿Está bien? Lo dividimos entre x al cubo. Arriba en el numerador y dividimos al denominador. Obviamente no va a variar si dividimos a los dos al mismo tiempo. Lo dividimos entre x al cubo. ¿Está bien? Obviamente la línea de acá la hacemos más grande y acá más pequeña. Ahí está. El x cubo divide a cada uno. Tendrías límite cuando x tiende al infinito. A más infinito. Y empezamos a dividir. El x cubo es dividido con el x cubo. Queda uno. El x cubo divide al 2x cuadrado. Me queda 2 sobre x. Vamos a ponerlo así. El x cubo divide al 3x. Se simplifica el x. Me queda 3 sobre x cuadrado. El x cubo dividido al 4. Me queda 4 sobre x cubo. Todo sobre. 4x cubo entre x cubo. Me queda 4. 3x cuadrado entre x cubo. Me queda 3 sobre x. 2x sobre x cubo. Se simplifica el x. Me queda bajo x cuadrado. Más 1 sobre x cubo. ¿Está bien? Ya. Ahora acá hay una propiedad de límite. El límite pasa para cada uno. O sea, quedaría. Miren. Quedaría límite. Vamos a poner varios límites. Cuando x tiende al más infinito. ¿De quién? A ver. De 1. Más. Límite. Cuando x tiende al más infinito. ¿De quién? De 2 sobre x. Acá ya lo vamos a poner así. 2 sobre x. Más. El límite. Cuando x tiende al más infinito. ¿De quién? De 3 sobre x cuadrado. Ya pueden ir viendo cuánto vale cada límite. ¿No? Más. El límite. Cuando x tiende al más infinito. ¿De quién? De 4 sobre x al cubo. ¿Sobre quién? Bien. Lo mismo abajo. El límite para cada uno. ¿Está bien? Tener un poco de paciencia ahí para hacer este ejercicio. Sobre. El límite. Cuando x tiende al más infinito. Ya después le pongo la flechita. De 4. Más el límite. Cuando x tiende al más infinito. De 3 sobre x. Más el límite. Cuando x tiende al más infinito. De 2 sobre x cuadrado. Más el límite. Cuando x tiende al más infinito. De 1 sobre x cubo. ¿Está bien? Ya. Pero miren lo que va a suceder en cada caso. Miren la observación. A ver. Según la observación que sale en cada uno. Se empiezan a eliminar. Empieza a salir 0. ¿No? Miren. A ver un ratito. Acá es 1 sobre x cubo. Ya está. Miren. Esto se vuelve 0. 3 sobre x cuadrado. Igual que él. Se vuelve 0. La cosa es que haya x abajo. Y arriba no. 0. 0. Este límite también es 0. Y este límite también es 0. ¿Qué nos está quedando? Límite de 1 cuando x tiende al más infinito. Obviamente es 1. Porque no hay donde reemplazar el x. Y acá sería 4. Y la respuesta para este ejercicio. Entonces es un cuarto. Nada más. Ah. Hay un truco miren para hacerlo. Cuando ustedes tengan así. Dos polinomios. Dividiéndose. Y tienen el mismo grado. Se simplifica. Me quedan los coeficientes principales. El coeficiente principal es este de aquí. El 1. Porque está en el término que tiene mayor grado. El mayor grado. El grado absoluto aquí es xq. Es 3. El coeficiente de él es 1. Es el coeficiente principal. Aquí el grado es 3. El coeficiente principal es 4. Quedaría un cuarto. Nada más. ¿Cuándo los grados son iguales? Arriba y abajo. O sea que nos podríamos evitar hacer todo eso. ¿No? Pero la cosa era explicarlo. Respuesta del ejercicio 2. Sale un cuarto. Ejercicio número 3. A ver. Miren. Otra observación más. Vamos a explicar acá una observación. Si yo tengo chicos. A ver. Tengo el límite. Cuando x tiende a un número a. De f de x. Una función elevado a otra función. Como en este caso. Acá hay x y acá hay x. Son dos funciones de x. Esto sería igual al límite. Cuando x tiende a. De f de x. Elevado al límite. Cuando x tiende a. De g de x. O sea que el límite pasa para cada uno. Para la base y para el exponente. ¿Está bien? Entonces es como si tuviera dos ejercicios en uno. Hago primero este límite. Después el límite del exponente. Y al final ya concluyo con el ejercicio. Pero previo a eso. Miren. Cuando tengan raíces. Siempre traten de eliminar la raíz. Vamos a hacer un cambio de variable. A x le vamos a llamar t cuadrado. Para que salga de esa raíz. Decimos así. Sea. x igual a t. Cuadrado. Pero profesor. X tendría a cero. Ya entonces. Si x. Se vuelve cero. O sea. Tiende a cero. Se acerca mucho a cero. En vez de x. Ponemos t cuadrado. Entonces. t cuadrado. Se iría a cero. El cuadrado pasa como raíz. T. T cuadrado tiende a cero. El cuadrado pasa como raíz de cero. Cero. T también tiende a cero. O sea. Si x tiende a cero. T también. Para cambiar toda la variable. Para que no aparezca x. Entonces. ¿Qué quedaría? Reemplazamos. Ponemos así. Reemplazando. ¿Qué pasaría si reemplazamos? A ver. Tendríamos límite. Cuando x. Perdón. Ya no sería x. ¿No? Si no sería t. ¿Está bien? Ponemos ahí. Ya no sería x. Si no sería t. Cuando t tiende a cero. ¿De quién? De x cuadrado. Que sería. T cuadrado al cuadrado. Ya que x es t cuadrado. Sería t a la cuarta. ¿No? Menos raíz de quién? De t cuadrado. Vamos a ponerlo ya. Raíz de t cuadrado. Ya saben que se va a ir la raíz. Por eso le llamé al x t cuadrado. Y no t al cubo. T a la sexta. T a la séptima. T a la novena. ¿No? Acá sería x. Que es t cuadrado. Menos raíz de t cuadrado. ¿Está bien? Ya. Y aplicamos la propiedad para el límite. De una función elevada a otra función. Y todo esto lo ponemos entre paréntesis. Y acá ponemos límite. Obviamente. Cuando t tiende a cero. ¿De quién? De 3 por x al cubo. Pero x es t cuadrado. Sería t cuadrado al cubo. Sería t a la sexta. Menos raíz de t cuadrado. Sobre t cuadrado. Sobre t cuadrado menos raíz de t cuadrado. Ya está. Ahora sí. Sale de la raíz el t. A ver. Sería límite. A ver. ¿Qué me alcanza? Porque si no, no me va a alcanzar aquí por el exponente. A ver. Hay que medir bien. Sería. ¿Límite de quién? ¿De quién? A ver. Ahí creo que. A ver. Podemos bajar un poquito para que se vea bien. Ya. Ahora sí. Sería el límite de t cuarta menos t sobre t cuadrado menos t cuando t tiende a cero. ¿Está bien? Eso está elevado al límite cuando t tiende a cero. ¿De quién? Lo mismo, ¿no? De tres por t sexta menos raíz de t cuadrado que es t sobre t cuadrado menos t. Factorizamos t en el numerador y en el denominador. Y aquí también factorizamos t. Miren. Vamos a ver. Lo hacemos en esta parte de aquí y después continuamos por aquí. ¿Está bien? A ver. Factorizamos t. ¿Quedaría el límite de quién? A ver. ¿Quedaría el límite cuando t tiende a cero de quién? A ver. Factorizamos t aquí. Si factorizamos t me quedaría t cubo menos uno. Si factorizamos t sería t menos uno. ¿Está bien? Ahí está bien. ¿Sí? Miren a todo lo que estoy haciendo. Acá factorizamos t, quedaría t cubo menos uno. Y acá quedaría t. Ah, pero x era t. ¿No? Sí, está bien. T sería t por t menos uno. ¿Está bien? Ya, sigamos. A ver. A ver, continuamos. Y en el exponente, ¿qué tendríamos? Tendríamos el límite cuando t tiende a cero de lo mismo. Miren. Acá sería tres. A ver, no se olviden que si nosotros reemplazábamos el t en vez de cero, tendríamos cero al cuadrado cero menos cero me da cero. Cero menos cero me da cero. Cero sobre cero no existe. Por eso es que tendríamos que hacer todo esto, por eso es que tendríamos que hacer todo esto, ya que no vamos a poder hallar el límite tan fácilmente. Acá factorizamos t, que salga el t, que haría t quinta menos uno. Si factorizamos el t, sería t menos uno. Y obviamente nos damos cuenta que, ya no ponemos este paréntesis, que se van a eliminar la t con la t, que era el que hacía cero sobre cero. Ya no va a quedar cero sobre cero. Mira lo que va a quedar. Va a quedar el límite cuando t tiende a cero. ¿De quién? Me queda t cubo menos uno sobre t menos uno. Dirán, profesor, aplique diferencia de cubos. Sí, pero no es necesario porque ya no hay indeterminación. Miren, ¿qué pasa si lo reemplazo? Sería cero al cubo cero menos uno, cero menos uno. Me queda menos uno sobre menos uno. Ya no pasa nada. Vamos a ponerle así. Elevado al límite, acá me faltó, ¿no? Elevado al límite, cuando t tiende a cero, ¿de quién? Te quedaría tres por t a la quinta menos uno sobre t menos uno. Ya está. Entonces ya puedo reemplazar fácilmente porque no hay ninguna indeterminación. Miren, reemplazamos. t vale cero. Sería cero al cubo cero. Me queda menos uno sobre cero menos uno menos uno elevado a... ¿Qué pasa cuando t tiende a cero? Sería cero menos uno. Sería tres por menos uno sobre... Cuando t vale cero me sale menos uno. Ya salió el ejercicio. Menos uno entre menos uno me da uno positivo porque menos por menos es más. Me queda uno elevado a la menos uno entre menos uno es uno por tres me da tres. Uno al cubo me sale uno. La respuesta del ejercicio número tres es uno. Ejercicio número cuatro, miren, es un ejercicio más simple. Me dicen que determina el límite cuando x tiende a b de esto de aquí. Arriba hay una diferencia de cubos, ¿no? Abajo hay una diferencia de raíces cuadradas. ¿Qué tal si multiplicamos por la conjugada? Vamos a racionalizar mejor, ¿está bien? Vamos a racionalizar. Ponemos límite. También podemos poner la función y racionalizarlo aparte, ¿ah? Sin poner límite y al final ponemos el límite, ¿está bien? Pero yo voy a hacerlo así, miren. Volvemos a copiar, obviamente, sería x. Acá hay una diferencia de cubos, chicos. Vamos a ver si necesitamos expresarlo como diferencia de cubos más adelante, ¿está bien? Para no estar poniéndolo de una vez. Raíz de x menos raíz de b. Multiplicamos por el conjugado. Por raíz de x más raíz de b. Siempre que haya raíces, chicos, vamos a multiplicar por el conjugado. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. Por raíz de x más raíz de b. Por raíz de x más raíz de b. ¿Está bien? ¿Ya qué me sale aquí? A ver. Me sale... Acá hay una diferencia de cuadrados. Vamos a ver lo que va a suceder abajo. Abajo me va a quedar x menos b. Ya, vamos a expresarlo a él. Cuidado, tiene que volver a poner límite. Si ustedes no ponen límite, está mal el ejercicio, ¿ya? Acá hay una diferencia de cubos. Él viene de x menos b. Él viene de x y de b. Y después quedaría x cuadrado más xb más b cuadrado. ¿Está bien? Todo eso multiplicado por raíz de x más raíz de b. Sobre diferencia de cuadrados, ¿no? La suma por la diferencia sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. O sea, sería raíz de x al cuadrado menos raíz de b al cuadrado. Estoy tratando de hacerlo por pasos. Ahí está. Ya está. Se va la raíz con el cuadrado, obviamente. Y miren lo que me va a quedar. x menos b. Ya que hay x menos b, ¿no? Y justamente cuando tú lo reemplazas con b, mira lo que sucede. b al cubo menos b te da cero. Raíz de b menos b me da cero. Me quedaría cero sobre cero. Es lo primero que debemos de hacer. Y entonces, miren, al irse él con él, cuando tú le pones b, acá no sale cero, acá no sale cero. El cero sale aquí. Este es el factor que me genera el cero. b menos b es cero. b menos b es cero. Pero se van a eliminar. Y eso quiere decir que ya estamos resolviendo bien. Límite de x cuando tiende a b. Sería x menos b en el numerador. Por x cuadrado. Más xb más b cuadrado. Todo eso por la raíz de x más la raíz de b. Ya está. Sobre x menos b. Lo ponemos entre paréntesis. Y ya está. Se va. Y ya puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque ya no hay indeterminación alguna. Miren b. ¿Qué pasa si reemplazamos? En vez de x ponemos b. Tendríamos b cuadrado. Más. En vez de x ponemos b. b por b sería b cuadrado. Más b cuadrado. Multiplicado por raíz de b. Más raíz de b. Abajo ya no quedaría. Quedaría uno. ¿Cuántos x cuadrados hay? ¿Cuántos b cuadrados hay? Hay tres veces b cuadrado. Por raíz de b más raíz de b. Es dos veces raíz de b. Tres por dos me da seis. b cuadrado raíz de b. Ya. Yo lo dejaría así. Pero en las claves no aparece esto de aquí. Miren. Meten al b cuadrado. Dentro de la raíz. Un número elevado al cuadrado. A un exponente. Entra dentro de la raíz. Multiplicándolo. El índice con el exponente. Entra como b a la cuarta por b. Claro. Si es b a la cuarta dentro de la raíz. Va a salir de la raíz como b al cuadrado. Es lo mismo. Y me queda seis raíz de b a la quinta. Y esa es la respuesta en el ejercicio número cuatro. Ahí está. A ver. No se logra ver ahí creo. Sí. Ahí está. Vamos a hacer este último ejercicio. Que es un límite trigonométrico. Chicos. Para poder resolverlo. Tenemos que saber todas las identidades trigonométricas. Ángulo doble. Ángulo triple. Ángulos múltiples. ¿No? Ángulos compuestos. Transformaciones trigonométricas. Circunferencia trigonométrica. Es muy importante aquí. ¿Está bien? A ver. Vamos a ver. Tenemos el límite cuando x tiende a cero. ¿No? Lo primero que tenemos que hacer chicos es reemplazar. Vamos a ver qué sucede cuando reemplazamos. A ver. Ponemos así. Si reemplazamos. O sea. Si aplicamos el límite. Miren lo que sucede. Esto no dicen otros en los ejercicios anteriores. Pero miren. ¿Qué quedaría? A ver. En vez de x pongamos cero. ¿Qué quedaría? Uno menos coseno de seis por cero que es cero. Sobre seno de seis por cero que es cero grados. Por eso le digo que tienen que dominar lo que es circunferencia trigonométrica. ¿Qué cosa es el coseno de cero y qué cosa es el seno de cero? El coseno de cero sería uno. Y el seno de cero es cero. Nos está quedando uno menos uno que es cero sobre cero. Podemos usar el teorema del L'Hôpital pero todavía no les he enseñado eso de ahí. ¿Está bien? No. Yo no le puedo aplicar algo que todavía no les he enseñado. Cero sobre cero no existe. Entonces ¿qué quiere decir? ¿Que no existe límite? No. El límite sí existe obviamente. Nosotros lo vamos a hallar. A ver. Vamos a ver. Miren chicos. Vamos a ver esto de aquí. Y no se olviden de esta observación de acá. Por ángulo doble. ¿Está bien? Les voy a poner las fórmulas del ángulo doble. Primero el seno de 2X. Sería 2 seno de X por coseno de X. El coseno tenía tres fórmulas. El coseno del doble. Tenía la primera coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. ¿Está bien? Se logra ver ahí. El otro es 1 menos 2 seno cuadrado de X. Y acá sería. Empezamos al revés. 2 coseno cuadrado de X menos 1. ¿Se dan cuenta? Miren B. Ya está. Si yo me lo he grabado ustedes también pueden. ¿Está bien? Ya. ¿Pero qué pasa si pongo 6X en vez de 2X? Entonces vamos a usar aquí. Ah. ¿Pero cuál de las tres fórmulas usamos? Él, él o él. Abajo hay seno. Entonces vamos a usar la fórmula donde haya seno. ¿Está bien? Usamos la de aquí. ¿Qué pasa si en vez de 2X ponemos 6X? Sería 1 menos 2 seno cuadrado de ¿quién? Si acá es 2X, acá aparece su mitad. Si acá es 6X, acá aparece 3X. ¿Está bien, chicos? Ya. Pero acá aparece 1 menos coseno de 6X. Vamos a pasar el menos 2 seno cuadrado de 3X para acá. Miren, estoy trabajando con las fórmulas. Con las identidades. Y acá pasa el coseno a restar. Ah. O sea que 1 menos coseno de 6X. En vez de eso puedo poner 2 seno cuadrado de 3X. Ya. Y si aquí. En el seno del doble. Yo en vez del doble le pongo 6X. ¿Qué sucedería? Miren, vamos a ver. Acá. En vez de 2X le pongo 6X. ¿Quedaría qué cosa? A ver. Quedaría 2 seno de la mitad del 2X. O sea, de 3X por el coseno de 3. X. Ya está. Todo eso vamos a reemplazarlo aquí. Reemplazamos. A ver. Entonces, ¿qué quedaría? Vamos a poner. Tenemos que poner límite. Cuando X tiende a cero. ¿De quién? A ver. Ya no va a ser 1 menos coseno de 6X. Si no, sería 2 seno cuadrado de 3X. Y abajo ya no va a ser seno de 6X. Sino 2 seno de 3X por el coseno de 3X. Y se va a eliminar ahí, ¿no? Se van a eliminar. A ver. Se va a eliminar el 2. El seno de 3X con uno de ellos. Me queda 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría el límite cuando X tiende a cero. ¿De quién? A ver. Aquí quedaría seno de 3X. Queda uno nada más. Un solo seno de 3X. Y abajo quedaría coseno de 3X. Prácticamente estamos acabando el ejercicio. ¿Qué cos era seno sobre coseno del mismo ángulo? Eso se convertía en la tangente. Límite cuando X tiende al infinito. De la tangente de 3X. Ya lo podemos reemplazar con tranquilidad. Porque ya no va a quedar cero sobre cero. Miren. Quedaría tangente de cero. Ya una vez que no pones el límite. Cuando ya no pones el límite es porque pones la respuesta. Ya sin X. En vez de X pones cero. 3 por cero es cero. ¿Y la tangente de cero cuánto vale, chicos? La tangente de cero es cero. Ya está. Vamos a ver. Hay unos límites trigonométricos que están definidos, chicos. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya está. Miren, muchachos. Terminamos hasta el ejercicio número 5. Que es lo que siempre avanzamos. Y ya está. Miren. Miren.